No, 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 no. Amor, ¿por qué tus hornoes me tienen pensada? ¿Por qué nuestras vidas ya todo ha pasado? ¿Por qué no me has dado ni un poquito de ti? ¿Por qué con tus besos Hoy me encuentro por su ¿Por qué tus reproches Me dan amargura ¿Por qué no vivimos Por lo mismo valle? ¿Por qué ya me extrañó Como antes tu ausencia? ¿Por qué ya destruo Aún sin tu presencia? ¿Por qué no creencias Serán lo que haces? ¿Por qué me curadas El rumbo has cambiado Para mi volver Con este resultado El rumbo has cambiado El rumbo has cambiado Para mi volver Con este resultado El rumbo has cambiado El rumbo has cambiado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!